Hidalgo Noticias MX, la información en constante movimiento. Hay preferencias, hay favoritismos para otorgar las subastas. ¿Qué se va a hacer al respecto? ¿Se va a investigar? ¿Qué encomienda tiene el señor Prieto ahora que va a encabezar este instituto? Pues limpiar, que era lo que tenía que hacer Jaime, pero no le entró. Bueno, ayer hablábamos de que para ser servidor público, sobre todo en un proceso de transformación, pues se requieren ganas para todo en la vida, se necesitan ganas, convicciones y arrojo y no rendirnos. Ayer dije que se aflige, se afloja, ni modo que enfrentemos un problema y nos dé depresión, ya nos inmovilicemos, no vamos a hacer nada, está muy difícil la situación. Imagínense, con ese ánimo, cómo podríamos estar enfrentando una doble crisis, la pandemia y la crisis económica. Siempre hay que echarse para adelante, lo difícil se resuelve, lo imposible se intenta. Nada de que está muy difícil, no entregó la fiscalía dos mil millones, pues ni modo, que no nos los van a entregar, pues no los tienen que entregar, si es público. Pero ¿fueron falta de ganas o miedo, impotencia ante lo que se estaba… Ah, no, es que las dos cosas, es que está de buen tamaño el animal, o sea… Pero esta es la lucha de David contra Goliat. Entonces, es una transformación, no es un día de campo, no son tamalitos de chipilín. Por eso les decía de que parte de la crisis, por eso hablo inclusive de que no es sólo una crisis, es una decadencia. La crisis económica, crisis de bienestar social, crisis por pérdida de valores, crisis política, crisis por falta de cuadros, de buenos servidores públicos, de gente con ideales, con principios, con entusiasmo para participar en la transformación. Entonces, afortunadamente hay quienes quieren, le puse un correo a Margarita González Saravia, que estaba de secretaria de Turismo en el gobierno de Morelos, le puse un correo, porque tampoco, imagínense, tener entrevistas, lleva tiempo, me quita mucho tiempo. Entonces, le puse un correo diciéndole, porque la conozco desde hace muchos años, es una mujer de lucha, se va 30 años luchando por esta causa. Y es una mujer de la justicia y es una mujer honrada. Entonces, tengo que ver cómo mantenemos un equipo de gobierno de primera, sobre todo de mujeres y de hombres honestos. Entonces, le puse el correo, estarías dispuesta a ayudar en esta tarea, no es un cargo, es un encargo. Pero, ¿dónde haga falta, quiero ayudar en la transformación de México? Me contestó. Eso es importantísimo, porque hay otros que están con nosotros, mujeres, hombres, también de primera, pero no quieren, porque imagínense si es en el sector salud, estamos hablando, pues hay que levantarse mínimo a las cinco de la mañana, para estar a las seis, y no son ocho horas, son dieciséis horas diarias, porque ya cambiamos la definición de San Benito, que estaba encargado de un monasterio y veía que los monjes se pasaban mucho tiempo solo en la meditación, entonces San Benito dijo ocho horas para trabajar, ocho para pensar y ocho para descansar. O sea, ocho para pensar, ocho para pensar, ocho para descansar, así se dividen las veinticuatro horas. Pero nosotros ya que vamos a estar pensando tanto, si ya sabemos de lo que se trata, pues son ocho para pensar y ocho para trabajar, son dieciséis, y ocho para el descanso y ocho para el descanso. Y así avanzamos mucho. Entonces, eso es lo que pasó.